Hoy quiero hablarte de uno de los problemas más fuertes y más frecuentes que tienen las pymes. Ese problema me refiero a un síntoma. El síntoma es el que le llamamos el síntoma llamado disminución del flujo de efectivo. Si bien es cierto, todo emprendedor o todo CEO, lo que estamos o debemos hacer es cuidar dos tipos de salud. Uno de ellos, por supuesto, es la salud personal, la más importante, por supuesto, y la otra es cuidar la salud del negocio. El problema empieza cuando el negocio, la empresa, empieza a presentar síntomas del flujo de efectivo. El origen del flujo de efectivo, por supuesto, es una disminución de ventas, un incremento de gastos o de aguas. Así es que una de las soluciones súper rápidas, lo que hacen los CEOs o los emprendedores es buscar formas de incrementar las ventas, contratando vendedores o generando publicidad. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, esto no funciona y lo que hace simplemente es agravar el problema. Así es que quiero hablarte de cómo puedes detectar este síntoma de la disminución del flujo de efectivo y además también te voy a decir cómo puedes corregirla. Son tres áreas. La primera área es el área de marketing. En el área de marketing, por supuesto, tienes un plan de ventas, tienes un plan de publicidad, una estrategia de publicidad. Sin embargo, pueden ser correctas. El problema es que es muy probable que tengas una mala ejecución y esto te va a generar el síntoma de la disminución del flujo de efectivo. La segunda área que tienes que cuidar o que tienes que observar es el área de los procesos. Posiblemente los procesos no estén enfocados al cliente. Posiblemente esos procesos no estén a la velocidad de las ventas. Posiblemente esos procesos sean obsoletos o bien tengas una ejecución incorrecta y esto también te va a generar el síntoma de la disminución del flujo de efectivo. La otra área es el equipo de trabajo. Y es muy probable que el equipo de trabajo tengas muy buen equipo, muy entrenado, muy capacitado, pero posiblemente, número uno, es de que no estén alineados a metas y objetivos. Posiblemente no haya una comunicación entre el equipo de trabajo. Posiblemente no tengas el liderazgo para ese equipo de trabajo. Y por lo que sucede es que cada uno de ellos va a trabajar prácticamente de una manera muy correcta, pero muy independiente. Y eso también te va a generar una disminución en el flujo de efectivo. Así es que te voy a empezar a dar la medicina para cada una de estas áreas. Número uno, el área de marketing. Lo primero que tienes que hacer, por supuesto, es empezar a encontrar tres valores diferenciadores. Ojo, tres valores diferenciadores que rompan las expectativas de tu cliente, que inclusive no tenga tu competencia. Lo segundo es que tenemos que entender que el Internet es realmente el sitio donde se pueden encontrar a todos nuestros prospectos y clientes. Así es que es bien importante generar estrategias de publicidad y, por supuesto, tenemos que empezar a tener un presupuesto para la publicidad digital. Vamos a hablar ahora acerca de la segunda área, que son los procesos. Si bien es cierto, lo primero que tenemos que hacer es empezar a poner al cliente como punto central de todos los procesos. Tenemos que enfocarnos en optimizar, pero enfocados al cliente. Tenemos que semi-automatizar los procesos, pero siempre enfocados al cliente. Número tres, tenemos que ver la forma de automatizar, pero todo esto enfocado al servicio y atención del cliente. El objetivo es reducir el tiempo de respuesta al cliente móvil. El cliente móvil de hoy es un cliente que tiene en sus manos un sinfín de oportunidades, de opciones, para poder decidir qué es lo que más le conviene y qué no le conviene. Pero el cliente móvil, créemelo, es un cliente muy, muy ansioso. Así es que el objetivo de los procesos es enfocarnos a reducir los tiempos de respuesta y atención al cliente. El área número tres, que es el equipo de trabajo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es alinear el equipo a objetivos y metas. ¿Cómo hacer esto? Bueno, lo que tienes que hacer son pequeñas juntas y hacer una especie de acuerdos donde en ese acuerdo vas a anotar el nombre de la persona. Por supuesto, en la reunión que tengas se anota el nombre de la persona, qué es lo que se va a realizar y lo importante, para cuándo se va a realizar esa tarea. De esa forma vas a ir alineando poco a poco a tu equipo de trabajo. Otra de las cosas que tienes que hacer es, por supuesto, identificar fortalezas. Tienes que también identificar si por ahí existe un elemento que esté inyectando cuestiones negativas. Y, por supuesto, también lo que tienes que hacer es empezar a implementar liderazgo para empezar, número uno, ojo, a delegar actividades que no te correspondan como CEO. Porque muchas veces nosotros como CEOs, como responsables, a veces no lo entendemos y no lo queremos aceptar, pero nos convertimos en verdad en cuellos, cuellos de botella. Así es que hay que empezar a cambiar de chip y empezar a delegar. Y, por supuesto, hay que entrenar a las personas con las nuevas metodologías, con las nuevas tendencias, con los nuevos cambios que están surgiendo en los mercados. Y, bueno, esto es realmente lo que tienes que hacer en general. Así es que, así es que empieza a detectar algún problema de este síntoma del flujo defectivo en cualquiera de una de estas tres áreas para que lo empieces a corregir. Y si lo tienes, empieza a implementar ya estrategias para contrarrestar este síntoma que en realidad es muy, muy peligroso. Lo único que me basta decirte es que ponte el estetoscopio y te veo en el siguiente, en el siguiente.